Una pregunta con respecto a las primarias. Si el CNE finalmente organiza las primarias, ¿Maracolinas se retira? ¿Participan? Es que eso es, y tú lo sabes, una pregunta no pertinente. No, es muy pertinente. No, es que yo creo que la pregunta pertinente es, ¿qué significa las primarias? Para mí la primaria es el momento de construir fuerza para enfrentar y derrotar y cobrar en el 2024. Entonces, las primarias para que tengan... ¿Por la fuerza del voto o por otra fuerza? Por la fuerza ciudadana, de la organización ciudadana. ¿Qué es el voto? Entonces, es una de las formas, o es que tú crees que la movilización, la presión, la denuncia, no son mecanismos también de generación. Bueno, entonces eso es una. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las primarias... Déjame terminar, pero déjame terminar y después te contesto eso sin problema. El punto es, la primaria tendrá fuerza en la medida que participe mucha gente, y por lo tanto le dé legitimidad al proceso. Entonces, ¿qué digo yo? La Comisión Nacional de Primarias tiene que escuchar a la gente, no lo que pide un candidato, lo que pide un partido. ¿Y qué dice la gente? Que vote todo el mundo y que la gente cuente su voto. Que no sea un proceso que controle el CNE.